¡Extraordinario! ¡Vasco Madueño! Presentándose en sábado con Andrés ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vasco Madueño! Felicitaciones a tus músicos Me gusta como suena, me gusta como toca Muy bien, mis felicitaciones Una mujer en la tumba, me fascina Un honor, felicitaciones Vasco Gracias Andrés, gracias por invitarnos Mira el público, mira el público Aquí junto a Motilones Estoy muy agradecido que me hayas invitado al programa Estoy muy emocionado porque acá estamos mostrando este nuevo repertorio Esta nueva faceta, especialmente tanto tiempo viviendo en la selva Que me ha enriquecido tanto, culturalmente y musicalmente Lo he sentido, he sentido la influencia desde la raíz ¿Has estado viviendo en la selva? ¿En qué parte? Por varias partes He estado por Chasuta, pero más que todo en Lamas Ahí es donde sigo viviendo ahí todavía ¿Sigue viviendo en Lamas? Sí, tengo... Son tus orígenes Sí, sí, y siento mucho amor hacia la tierra de Lamas Así que un fuerte abrazo para todos mis hermanos de Lamas Que están viendo aquí Sí, qué bonito Esta blusa y es pintada a mano Claro, sí, 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 y es más también el pantalón es bordado Y es bordado, qué lindo Es la fusión de dos artes El bordado es shipibo y también arpillería La marca es Clofé Mendoza Oye, pero qué linda ¿Cómo se llama el diseñador? Clofé Mendoza, esa es la marca Dile a Clofé, ¿él te la ha hecho? Claro, sí, son bastantes artistas Clofé Mendoza Son bastantes artistas Dile que por favor quiero comprarle una Pero quiero que me quede así ¿Cómo hago? Tengo que tener tu cuerpo Claro Porque qué hace... ¿Qué hago comprando mi igualita Si no me va a quedar igual? Yo quiero que me quede así a la cadera Lindo te queda O sea, te da personalidad, ¿no? Gracias, Andrés Clofé Mendoza, por favor Igual quiero, ¿eh? Claro Linda Te quedé muy bien Sí Tendría que bajar de peso, ¿no? Pero te queda a ti espectacular Va con tu look Gracias, gracias Sí, quiero que guardes la identidad Que guardes muy bien mi identidad ahí Ahora, veo que acá tiene como un ojo, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, tiene un ojo acá ¿Te das cuenta o no? Claro ¿Te lo ha desarrollado? Claro, claro Yo me estoy dando cuenta Como un tema felino Mira, tiene gar... Si pueden, mira, Clofé Mendoza Te estoy haciendo la propaganda Porque me hago suena igualita Mira, qué bonita, ¿no? Tiene acá los felinos Tiene la selva Qué linda Y la tela Espectacular Está chévere Muchas gracias Sí, sí De hecho, la selva ha sido una gran mística Tiene un gran espíritu Esto es como he querido que se plasme Todo el espíritu de la Amazonía en esta camisa Y es un montón de color Un montón de emociones Un montón de animales Que representan la Amazonía peruana ¿Cómo te está yendo? Bien ¿Sí? Bien, bien, bien Encontrando siempre un camino Y siempre mi camino va a ser la música Y esta va a ser tu casa siempre que quieras Hacer propaganda Lo que necesites Le contaba a mis hijas A Yoset y a Génesis Y Lucianita Que tiene ocho años Le digo Va a estar bajo Están en Los Ángeles Y te están mirando Me dice Me moría por escucharlo Porque le encanta tu timbre de voz La forma que cantas Bien plantado Se llama Yoset y Génesis ¿Las conoces? No, ¿no? No No Pero gracias Gracias a mí Agradezco a todo el mundo Que ha venido acá a verme A todas las personas Que también siguen en las redes Me tiene tanto cariño Siempre he agradecido mucho el cariño Mucho el cariño Que me tienen Mira, tienes toda tu hincha Mira Bueno, estas son las Estas son las viejas choclonas Yo da fastidio así a mis tías A todas Todas son mis tías Entonces Has entrado y se han alborotado De repente Se ríe el vasco Es que eres guapo, pues Obvio Eres guapo ¿Sí o no? Mira esos ojos churros Claro Ha salido a la madre Porque tu papá es un fe de mierda Lógicamente Hay que hablar Pero imagínate La cara de tu mamá Pero es una Es una Su naricita Linda Es pues, ¿no? Una muñequita de discuí Tu mamá Mírala 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 Ella Ella Orgullosa La mamá Ella es tu hincha Número uno Tu mamá Te acompaña Toda la vida Tengo memoria Siempre emociono Mira, ahí está Ahí está En la televisión Ella tan linda Yo soy hincha Número uno de tu mamá Muchas gracias Hincha de tu mamá Hincha de tu persona Yo dije Yo lo quiero a Vasco Quiero tenerlo Quiero tenerlo Con sus músicos Quiero que esté El sábado con Andrés Me emocioné mucho Cuando cantaste Con el doctor Zambrano Con Alfredo Zambrano El esposo de Magali Medina Me gustó mucho Cuando hicieron ese dueto Me quedé sorprendido Muy, muy Muy cálido Es muy linda persona Muy buena persona Desde el primer momento Una muy buena química En el escenario Y fuera del escenario también Y la voz que tiene Y la voz Espectacular Y cuando hacen el dueto La voz La de él Contigo Pum Gol para el Perú Sí, fue una bonita experiencia Hay que ser agradecido Porque es una linda experiencia Que haya salido De la mano de él Sí, sí Le tengo mucho cariño Tengo mucho cariño a Magali Y tengo mucho cariño a Alfredo Ambos Ahora a mí me gustaría Que hagas un concierto Alfredo El doctor Alfredo Y contigo Sería muy lindo Bueno, sería cuestión También de pasarle la voz a Alfredo También Claro Yo soy el manager Para ganarme mi platita No hay problema Imagínate Sí, claro Además si quieres Aparinar el grupo Ya Y no me voy a la competencia Muy bien Así Aparte Ahí está Yo soy tu padrino O sea Ya tengo Mi otro hijo Yosetti Madueño Madueño Hurtado Ya está ya Y todavía estoy un soltero Puedo rehacer con tu mamá Mi vida ¡Eso! Señoras y señores Su segundo tema De mi hijo Como un ave El aplauso para Vasco Madueño Este es un tema propio Así que ya está Así que ya está Bien Tú no me voy a ver Y no me voy a la competencia No me voy a la competencia y para ti siempre estaré, sin tu memoria viviré y nunca te olvidaré. Cuando tenga que partir tan lejos de tu voz, tu recuerdo llevaré siempre junto a mi corazón. Cuando la noche salverá, cuando metes a la vida, tu recuerdo llevaré siempre junto a mi corazón. Ay, tu amor, ay, mi corazón, en tus sueños viviré y para ti siempre estaré, sin tu memoria viviré y nunca te olvidaré. En tus sueños viajaré y nunca te olvidaré, sin tu memoria viviré y nunca te olvidaré. ¡Grande Vasco Madueño en Sábado con Andrés! Vasco Madueño. ¿Cuántos hermanos más son? ¿Eres uno nomás? ¿Dos hermanos? Bueno, yo soy hijo único y mi madre solo tuvo un hijo, así que siempre he sido hijo único. Pero sé que tengo también hermanos en el extranjero, también sé que tengo, a ver, dos hermanas y un hermano menor. ¿Por parte de mamá? Por parte paterna. Ah, por el señor. Es que no le, como comer de las, no le puedo decir papá. Papá es el que cría, no el que engendra. Es cierto, el hábito no hace el mundo. ¿Ah? El hábito no hace el mundo. Así es. Ah, ya, o sea, por parte del señor hay tres hermanos más. Bueno, te tengo que dar una noticia que no es así. Cuando naciste, ustedes eran dos gemelos. Es Joseph, mira, mi productor, mi productor ejecutivo. Ahí está, mira, tu hermano. Igualito, mira, igualito. Mira, ahí está, ahí está. Igualito o no? Igualito a Joseph, ¿ah? Ahí está ahí. Mi hermano. Ahí está, tu hermano Joseph. Pucha, que son idénticos. Joseph, por favor, pase por acá a conocer. Mira, son gemelos. Qué lindo tu mamá que lo haya traído a él. Mira qué lindo, señora. Cómo increíble. Mira. Aplauso. Qué lindo reconocer el terreno. ¿Ah? Y lo más increíble. Joseph, tu hermano, tu hermano, qué lindo. ¿Cuál es el hermano que lindo? Bien jodido, es este también, ¿ah? Sí, bien jodido. Qué lindo. Y todavía lindo que tu mamá recién lo haya traído acá al programa. Lo hemos camuflado con la casaca de Sado con Andrés porque él no... Está con Polito. Están de blanco los dos, déjalo. Pero podemos sacar. Yo también salgo. Claro, por eso. Y lo más lindo es de lamas. Claro. Sácale, por favor. No, él, 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 claro. Tu mamá lo tuvo en el Cusco a él. Porque él es cusqueño. Tu mamá le dice. Y ahora te voy a decir, es músico. Qué lindo que los hermanos... ¿Cuál es el instrumento que tú tocas? Ah, yo toco guitarra y un poco de bajo. Qué lindo, un poquito. Por favor. Producción, por favor. Pero qué voy a tocar. Algo, 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 algo. Qué lindo que los hermanos... Mira cómo el productor se presta para la huevadita. Un algo, claro, un algo. Qué lindo el hermano. Qué bonito, ¿no? Mi productor ejecutivo. Un pedacito, claro. Una balicha, algún pedacito. No, pero una cosita ahí. Pero un pedacito solito. Un solo, un solo tuyo. Mira qué lindo. Claro, es un solo. 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 Es mi productor ejecutivo. De sábado con Andrés. Toca, toca. Cualquiera cosa. ¡Ajá! ¿Ah? ¡Eso es! ¡Talento, señores! ¡Los hermanos! ¡Maguño! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Hola, 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 hola When the light comes, I'll stand just Here we are now Welcome to a bell Now we are Maestro Joseph, que lindo Que grande Joseph Joseph Salazar, señores Maestro, lo rompió Tú sabes que Joseph es nuestro Bueno, tiene 10 títulos, Joseph Porque él, todos los videos que ustedes ven de Sábado con Andrés Durante años, realizador, productor Con un gran equipo de producción Con todo su equipo, realiza los videos más especiales de todo Sábado con Andrés De todas las estrellas que han pasado durante 9 años Los hace Joseph Son videos que hacen hablarse, escarapela el cuerpo De cada historia que teje él y su equipo al mando, lógicamente, de nuestro gran productor José Malpartida Un aplauso fuerte para mi Joseph Gracias Gracias Saludo a tu hermano, que lindo Que lindo Que lindo No pensaste tener Que tu mamá se ha ido hasta el Cusco Un hermano cusqueño y uno de Lamas Mira, imagínate que tiene que ver No tiene nada que ver Joseph, te voy a mandar a hacer tu camisa igualita ya, hijito No te muevas, hago Andrés Saben y cierro con él Volvemos con más Volvemos con más Volvemos con más Que lindo le estamos pasando Hermoso Les Los